Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy por Wichu! Sí, me vas a decir que fui yo Voy en casa de Wichu ahora Tengo un poco de lag ¡Ahí! ¡Wichu! Este es el puntero en el medio ¡Wichu! Adiós Wichu Ahí les voy ¡Ahí les voy! Wichu, te me fui, adiós ¿Qué te dice de 9997? ¡Joder! Adiós Wichu No, un jodido ¡Ah! Gracias por el empujón ¡Ah! Te empujé, no me di cuenta Eso, eso le pasa por decirme novato Y eso que tengo lag Tengo lag porque Ahí está grabando Tengo lag Sí ¿Cómo qué? Mírales ¿Cómo va? ¿Tú puedes qué, pro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, joder! Choqué Están mirando la pantalla Choqué Vamos allá, vamos allá Vámonos 9997 Demuestra Lo bueno es que aquí tengo la prueba De que me ramearon ¡Ah! Yo también tengo la prueba De que yo no te rameé Va de ahí Yo no te rameé ¡Ah! ¿Quién te mandó a coger la curva mal? Lexus, muévete No ¡No! ¡Ja, ja, ja! Y supuestamente yo soy el novato Y cada vez que duro una curva Lo dejo más botado Bueno Y yo soy novato, señores Ajá Sí, tú eres el novato Lo que Sí, con ramear No he inscrito Ah, sí Mis suscriptores se darán cuenta Quien es el novato, entonces Novatotu, creo que hiciste correr De Hastings Es que Hastings es muy largo No voy a estar grabando en Hastings Un video tan largo Para después subirlo a YouTube ¿Qué pasa? Ah, jodido lag Que dura mucho subiendo Ah, joder, me están desganzando El próximo video va a ser en Hastings Ok No, auto Voy a cruzar el pasito Lentamente Y ¡Eso era todo, señores! Bueno, señores, no olviden suscribirse a mi canal Al de Wicho Wicho, ¿tú tienes canal de YouTube? Claro Ah, se olviden suscribirse a mi canal de Wicho También lo voy a poner en la descripción Al de Lexus Y al mío, claro No olviden suscribirse a mi Twitter Facebook Está en la descripción también Y para lo que quieran hablar con nosotros ¿Cómo se suscriben a Facebook y a Twitter? Seguir Es lo mismo Payaso Tú dijiste... No ¡Ah, cállate! Bueno, señores Eso fue todo Game Over